¡Por el presidente Alan García y... ¡Rá! ¡Y... ¡Rá! ¡Y... ¡Rá! Todo el Perú contento con su presidente, todo el Perú contento con su presidente Siempre ha prometido ayudar a la gente, Alan García Pérez, ¡qué buen presidente! ¡Eso! Ayuda a los pobres, a los campesinos, a los industriales, a los ambulantes Porque su compromiso es con todos los peruanos, porque su compromiso es con todos los peruanos ¡Vamos! ¡Que viva Alan García! ¡Que viva! ¡A los Wilfredo Guerra en el porvenir! ¡Y para todo el Perú! ¡Eso! Bajaron los fideos, la leche y el aceite A los que ganan poco, les aumenta del sueldo Los que se enriquecieron, robándole al gobierno Pagarán condena, por todo lo que hicieron ¡Que viva Alan García! ¡Que viva Alan García! Si el otro había estado desde mucho antes No hubieran muerto personas inocentes Como en Ayacucho, por el mal gobierno Y de hambre los pobres, ya se estaban muriendo En las Naciones Unidas, Alán defiende al Perú Basta de imperialismo, queremos la libertad Con las industrias peruanas, trabajo no faltará El hambre y la miseria, todo se acabará Ahora podemos cantar, ahora podemos bailar Porque con Alán García, todo se ha de arreglar Ahora podemos tomar, ahora podemos gocear Porque con Alán García, todo se va de cambiar ¡Eso! ¡Eso! ¡No más! ¡Salud! ¡Colada García! ¡Nacido! ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Portrujillo! ¡Y para todo el Perú! ¡Colada García Rodríguez! ¡Y para todo el Perú! ¡Y para todo el Perú! ¡Acuarelas del Perú!